Se acerca Halloween y acá te muestro como preparé mi calabaza y esta esponjosa y deliciosa torta con frosting de queso crema que estoy seguro te va a encantar. Comienza horneando, laullamos a calabaza unos 30 minutos o hasta que hablante. Retira la pulpa, pasala por un procesador y reserva. Tamiza la harina de trigo, el polvo de hornear, la canela y el clavo de olor. En un bowl bate los huevos con el azúcar y la vainilla. Agrega el aceite, el puré de calabaza, la mezcla de secos y el yogur, integrando todo muy bien. Vierte la mezcla en un molde con papel encerado, hornea a 50 minutos a 170 grados y luego lo deja reposar en una rejilla. Prepara el frosting batiendo crema de leche con azúcar glas hasta montar. Agrega el queso crema y continúa batiendo un par de minutos. Cubre la torta usando una paleta, hazle picos en los bordes, decora con semillas tostadas y está lista. Queda tan suave y esponjosa que todos van a querer más y el frosting te va a encantar. Si te gustó la receta, comparte y comenta, regálame un like y disfruta.